Y hay un montón de cuestiones. Lo principal es el tema más técnico, técnico individual, que es lo que enfoca el proyecto. El proyecto en realidad es captar talentos para un proyecto a largo plazo. Se supone que el chico que hoy en día está en categoría menores, cuando termine el proyecto de futuro 2028, ya tendría que estar compitiendo en una categoría de adultos, habiendo pasado todo el proceso de selección de la formativa, entrando en el proceso de selección de mayores, y eso es lo que apunta al proyecto. Después, bueno, la idea es que no solo se consolide individualmente, sino que se focalice bien en toda la provincia, cosa de que podamos avanzar toda la asociación en conjunto. En este caso, vos venís de Relicó, te han acompañado chicos desde el club, y después de que otro lado de la provincia han llegado a este encuentro en General Pico. Hubo gente del club estudiantil de Castex, de acá de Pico hubo gente de Costa Brava, de Independiente, vino gente del club San Martín de Santa Rosa, vino la gente que me acompañó a mí del club deportivo Relicó, y bueno, a medida que vaya avanzando el tiempo, también vamos a ir sumando los clubes que vienen un poquito más atrasados que el resto, como Pico Fútbol, el club estudiante de Santa Rosa, la gente de la escuela municipal de Toay, de la escuela municipal de Victorica, hay mucha gente que viene un poquito más atrasado que nosotros, entonces yo calculo que la próxima convocatoria, que seguramente va a ser el 29, ya estaremos todos juntos. La idea es poder juntarnos por lo menos dos veces al mes. ¿Habías participado de un proyecto así tan abarcativo, pensando tan a futuro primero y que abarque hombres, mujeres de tan corta edad? En realidad, bueno, yo vengo con todo el proceso de selecciones, en tanto categoría menor y cadete, del 2018, que fue mi retorno acá a la provincia, y estuve en todo el proceso de las selecciones. Ahora que me incluyeron trabajando con Walter para este proyecto, es algo que yo estaba anhelando y no tanto por mí, sino por los chicos, para que se les abran las puertas y para que empiecen a demostrar lo que ellos generan día a día dentro del club. Va muy sectorizado el proyecto Futuro 2028, porque nosotros acá trabajamos desde la Asociación Pampeana, después se empiezan a hacer cruces interasociativos, interasociativos que ya nos encontramos con asociaciones de la parte en Patagonia Norte, sería como Lago del Sur, Neuquén, Río Negro, que desde ahí nosotros llevaríamos desde la Asociación Pampeana 25 jugadores, nos juntamos entre las cuatro asociaciones, de esas cuatro asociaciones arman otros 25, van a jugar entre las regiones, y este proyecto de este año en sí abarca a fin de año, en octubre, noviembre, se hace el surcentro menor cadete, que ahí, ojalá Dios quiera, tengamos algún representante pampeano. Gracias.